Hola a todos, ¿cómo están? Soy Charringo. Quise hacer este timelapse con un comentario para poderles explicar un poquito más el paso a paso que hago durante mis ilustraciones. Perdón por mi voz, estoy un poco enfermo, pero no le hagan caso. Bueno, aquí está, este es como el sketch inicial que hago, con un brush más gordito. Normalmente no trabajo en digital, íntimamente con la Cintiq ya lo he podido hacer porque es como dibujar sobre el lápiz, entonces no he tenido ningún problema para trabajar directamente en digital. Y pues normalmente empiezo así, con un sketch burdo y voy definiendo un poco más los elementos que quiero meter al final, en el delineado final. Hago un poco de, cuando dibujo a un personaje lo dibujo sin ropa también para ver si está bien la anatomía, lo mejor que se pueda. Y voy definiendo las líneas con un stroke más fuerte para, ya a la hora de hacer el entintado no tenga que pensar tanto en dónde va cada pincelada que voy a dar. Entonces ya con esto ya tengo una guía muy clara de dónde voy a ir en el delineado final. Entonces pues voy a empezar a delinear, voy a aumentar la velocidad del video para que tampoco se convierta en un tedio. Normalmente me echo como 5 horas en una ilustración, entonces pues sería ilógico no estar las 5 horas en tiempo real. Así que voy en cámara rápida y les voy explicando un poquito el proceso. Siempre comienzo con algún brush texturizado que es el que ocupo normalmente. Para este caso quise probar con uno diferente y es un brush básico de Photoshop con sensibilidad a la presión. Ya en este punto es muy recto el procedimiento. Ya tengo muy definido mi sketch debajo de este layer de outline. Entonces ya nada más es prácticamente calcar ese sketch que tengo debajo. Suelo trabajar con outlines en diferentes layers a veces para poder cambiar su color eventualmente. O para cuando haga los llenados de color no tenga que estar haciendo entre cada espacio que se forme. Eso lo suelo hacer muy seguido. Entonces puede que vea que se crean muchos layers en mi panel de layers. Pero todo es prácticamente outline. Normalmente aplico un brush con un tamaño más grande en la parte frontal de las ilustraciones. En este caso como el personaje era más pequeño que el de atrás. No lo hice tan evidente porque se iba a ver como muy sucio. Iba a perder mucho detalle en la cara y en varias partes de la ilustración que está en la parte frontal. Suelo tener ya como muy definido el estilo de cómo voy a aplicar las sombras. Dónde las voy a aplicar y las defino con outline. Todo lo trabajo en color negro al principio y al final lo cambio a un color azul o un color rojo oscuro. No me gusta como trabajar mucho luego con negros. Eso claro depende de la ilustración. Pero normalmente es color azul en el que trabajo mi lineado final. Las sombras las cargo siempre a la derecha. Hago que mi luz siempre provenga del lado izquierdo. Alguna vez leí que eso era bueno. No sé dónde lo leí pero yo lo sigo aplicando desde siempre. Nunca he cambiado de dónde proviene mi sombra. Mi luz perdón. Entonces siempre las sombras están cargadas al lado derecho. Meto un poco de detalles en... Ya al final me gusta tener mi delineado muy definido antes de comenzar a meter colores. Porque prácticamente nunca cambia. Una vez que lo tengo hoy al delineado ya es con el que trabajo toda la ilustración final. Los colores en este caso quise meter colores fríos contrastando con un fondo cálido. Pero no me funcionó mucho. Suelo tener muy arraigada mi paleta de colores que ocupo. Entonces cambiar de repente me cuesta un poco de trabajo. Entonces por eso vieron que cambio de color de repente el fondo muy drástico. Aunque mantuve algunos de los colores que tenía la intención de ocupar. Ya cambié mi fondo y eso cambia creo que totalmente el tono de una ilustración. Entonces por eso hago los cambios tan seguido en los colores. Y una vez que ya está definido el fondo y los colores que tengo ya prácticamente solamente son sombeados y luces. Y es muy raro que cambie algún tono de cuanto a hue o que cambie la saturación. Es raro. Para las sombras normalmente uso un brush fuerte para definir donde van a estar las plazas de color más fuertes. Y un brush con textura para suavizar los bordes de las sombras. Esto lo hago siempre debajo de mis sombras duras. Mis hard shadows que las hago con un modo multiply. Que son los que están viendo ahorita. Y hago un tono de luz en overlay para darle una variación de color entre cada parte por la que pase. Esto lo van a ver ahorita y es cuando ya como resalto como los hard shadows con ese overlay como lo estoy haciendo ahí. Ya es un proceso que siempre hago con mis ilustraciones y creo que es el que más disfruto. Porque ya lo tengo muy planeado lo que voy a hacer. Igual aquí en la ilustración de atrás ven como meto sombras con un brush fuerte y luego las suavizo con el brush texturizado. Mis sombras en multiply. Me gusta también tener sombras en diferentes formas. No todas hechas de la misma manera. Esta las hice con un brush suave y en un modo dissolve. Eso hace creer esta textura que se ve bastante bien. También creo otros elementos con efecto overlay y les doy un poco de diferenciación entre un tipo de coloreado y otro que quiero que sea más protagonista. Creo que usando estos dos tipos de sombra puedo dar un poco de profundidad. Los medios tonos. Me gusta mucho meter medios tonos. De cuando hacía playeras se me quedó muy arraigado eso también. Entonces los meto y sombras y brillos sólidos. No brillos como difuminados sino brillos sólidos. Me gusta siempre como el toque que le dan a la ilustración. Me gusta como se ve, como le da como un toque como brilloso. Como si fuera todo hecho como de un plástico. Sé que tal vez está mal aplicarlo a cualquier textura pero es la forma en la que me gusta hacerlo. Las sombras, en este caso de la víbora, no quise quitarle protagonismo a la chica siendo muy detallada la víbora. Entonces por eso la elegí más simple. Usé referencias, en este caso prehispánicas. No sé si se ven pero era un poco la máscara de Tlaloc. Busqué también referencias de griegas en cuanto a Poseidón y dioses acuáticos. Aquí ya estoy en la última parte de la ilustración. Ya prácticamente estoy haciendo nada más detalles. Algunas correcciones donde veo que hay manchitas. Después todo esto ya lo hago sobre un layer. Ya nada más me sale todo en un layer para más fácil poderlo modificar sin estar pasándome de un layer a otro. Ya simplemente todo lo tengo aquí. Ya se borró una parte de lo que hice en el video pero aquí les explico un poco. Con la herramienta Liquify modifiqué algunas cosas. Hice la cabeza un poco más pequeña. Pueden ver este de adelante después. Ya aquí agrego corrección de color. Ya algún balance de color para poder darle una... Que todo se vea como de un mismo tono aunque sean diferentes colores. Filtros. Un color Dodge para darle como un toque más locochón. También agrego algunas texturas de ruido que ya tengo. Ya tengo muy organizado todas mis assets de diseño. Texturas, patrones, luces. Todo lo que uso normalmente. Lo tengo muy bien organizado para ya solamente... O hecho, prehecho para solamente aplicarlo a las ilustraciones. Tener que hacerlo cada vez desde cero. Creo que eso es importante porque... Porque se ahorran tiempo. Creo que la cuestión digital es ayudarse y lograr reducir tiempos de trabajo. Ya en esta fase ya solamente veo que se le puede agregar, quitar, corregir algunos errorcitos. Agregar, no sé, mi website, mi logo. Tal vez hacer algunas aplicaciones en cuadrado, en rectángulo tamaño A4, tamaño tabloide. Tal vez ponerla en una playera para ver cómo se ve. No está de más. O sea, hago ya algunas aplicaciones. En el video una parte la que se cortó fue... Fue como le puse unos patrones al vestido. Que también ya tenía hechos en Illustrator. Ya nada más usando la herramienta Warp. Los modifiqué. Hay un problema con mi Photoshop. Por eso también corté esa parte, recuerdo. Porque el Warp Tool no funciona bien si aplico primero una distorsión. Si aplico primero una distorsión y luego el Warp Tool ya no funciona, no sé por qué. Pero por eso corté esa parte. Lo que investigaba, qué es lo que estaba pasando. Todo eso es lo que se cortó del video. Ya no hay más cosas que se pudieran mostrar en el video que fueran importantes. Así que ya nada más hice este pequeño clip para enseñarles cuál era el último proceso que tenía. A veces también, no sé, cambio el fondo. Para ver si algún otro color funciona. No sé, estoy experimentando ya en esta parte. Ya no hay un aprendizaje aquí que le pueda mostrarles. Ya más bien esto es cuestión de gusto propio de yo cambiar colores, etc. Entonces, pues espero les haya gustado. Este es el resultado final. Tal vez en el JPG final que saque ya esté un poquito diferente. Pero mientras tanto, esta es la versión final. Entonces, espero les haya gustado. Espero con los comentarios que hice durante el video hayan aclarado algunas dudas de cómo es mi proceso. Y pues échenle un... Suscríbanse, voy a estar subiendo más Timelapse. Voy a subir algunos videos también de reviews de mi sketchbook que ya voy a terminar. Tal vez algunas pinturas en vivo que quiero también hacer. Entonces, pues suscríbanse y nos estamos viendo por acá en YouTube o en Facebook. Dejo mis links de todas mis redes sociales en la descripción para que las chequen. Y pues muchas gracias por darse la vuelta. Espero verlos pronto. Bye. Chau.